¡Hey muy buenas youtube! Aquí Sokka comentando Yo hoy os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2 No es un Tragicots Y bueno, vamos con Faceshock, ¿vale? Me habéis pedido mucho intervención Y por... bueno, pues por ser buena gente con vosotros Vamos a jugar con la intervención Obviamente, llevo la rafiqua de secundaria Y si estoy cerca de racha o fallo el tiro y me ve alguien de cerca Pues voy a sacar la pistola, no voy a ser subnormal y me voy a involar, ¿vale? Pero sí, o sea, intentaré jugar sobre todo con el sniper, ¿vale? Y así que cuesta mucho porque yo antes sí que... Me hiciera con el sniper, pero hace mucho que no juego Entonces, eh... Manquearé, manquearé seguramente Y al final también, tema de sensibilidad me la acabaré subiendo, supongo Pero bueno, en general, no llevo carroñero, ¿vale? Porque en este juego, como veis, hay ventajas pro, por así llamarlas Y cuando en prestigitación, que recarga más rápido en pro, es desenfundado rápido Y con los snipers necesitas desenfundado rápido en este juego sí o sí Porque si no, son muy lentos Con lo cual, bueno, pues por eso no llevo carroñero Entonces, si me quedo sin balas en algún momento Intentaré coger cosas del suelo, ¿vale? Para también dar un variedad al gameplay y todo eso Pero, en general, yo quiero jugar a sniper hasta que se me acaben las balas con él Y cuando se me acaben, pues ya usaré un arma en caso de ello Aunque supongo que me reventarán antes Pero bueno, esta es la clase, así que a por el gameplay Bueno, vamos a ver que puedo hacer facehockey en una partida Esta vez que ya he empezado, así que tampoco creo que importe mucho Este mapa no me mola mucho porque es como muy oscuro Con la lluvia y tal, y no se ve muy bien a la gente Pero bueno, seguramente, como os digo, algo podemos hacer, ¿no? No sé si me... no creo que me cae ningún clip, ni mucho menos, ¿vale? O sea, simplemente voy a jugar con el sniper a ver si sale alguna Rachi y ahí ya está, pero... Yo, ni mucho menos, soy el mejor del mundo Con el sniper, he visto una cabeza... ¡Eh, hitmaster! Joder, puta Había visto una cabeza ahí a la lejanía Pero me ha salido hitmarker Vaya, tengo uno de detrás Ah, no, era ese, vale Es que me estaba dando el desmodulador A este Así que le enganchamos Estoy bastante bien colocado aquí Aunque debería subirme a la parte alta Estoy controlando que no... Mira, ahí hay un tío ¡Eh, fallado! No se le ve bien con los mato... ¡Eh, eh, espera! Le deja en última batalla, tío Están con última batalla y llevan snipers Son un poquito guarro, ¿no? Hay un tío ahí Otro hitmarker ¿Qué pasa con el...? Con el... ¡Eh! Que viene uno aquí, espérate ¿Me ha visto? No creo, ¿no? Viene otro O arriba o abajo Pero por aquí hay otro Espera un momento, ¿vale? Estaba poniendo nervioso porque mientras estaba disparando a ese Estaba escuchando a otro y por eso he fallado Pero... Voy a ir con la pistola un momento por aquí Porque sé que es su respawn Y me lo estoy jugando un poco Pero... Quiero darles la vuelta Aunque esté con el sniper Voy a ponerme aquí arriba Como el puto amo Mira, ¿veis? Ahí tenemos uno Que está bastante fácil Ahí hay otro ¡Eh! No le veo bien ¡Eh, cuidado! ¡Mierda! Me han estroneado y vienen a por mí ¡They're coming! Me están disparando y me están siguiendo por detrás No sé... ¡Ah! Hay mucha gente aquí, ¿eh? Me van a reventar Me están haciendo aquí todos Y me están buscando Dame esto ¡Hala! He tenido que... He tenido que hacerlo, lo siento Voy a tirar eso Voy a tirar... Esto Y el misil Predator De momento no Voy a sacar un momento el sniper ¡Ah, vale! Va para allá Va para allá Mira, estoy quedando sin balas Bueno, da igual Voy a tirar el Predator, ¿va? Oye, vamos bastante bien, ¿eh? O sea... A ver, estos dos... Fuera Cuidado que nacen ahí Y me quedan tres balas Mierda, se ha frenado el hijo de puta Me quedo... ¡Ey, cuidado! Vale, tío, pues nada Al final le he matado Eh... Ya sí que no tengo balas, ¿no? Sí, ya... Tengo que ir con las... Con las escopetillas estas, ¿sabes? Las recortadas Madre mía, con las duales ¡Qué guarrada! ¡Qué guarrada, tú! A ver si encuentro otro sniper por ahí Ya que no llevo carroñero Es que con el sniper no hay que llevar carroñero Otra... Madre mía Bueno, una SCAR, ¿no? Mejor A ver, al final el gameplay de sniper No está siendo 100% de sniper Pero, como os digo A ver Es que no vas a llevar carroñero con el sniper, ¿vale? Si no, no puedes hacer quicks Eh... Vale, por ahí viene gente O por abajo Está mi harrier también trabajando por ahí El pay blow Así que, en principio Si me encuentro gente Debería encontrarme gente por la casa esta Voy a sacar las escopetas Estas Las recortadas Sí, por aquí de casualidad No, porque hay una clima aliada Igual sí, casualidad Mira, ahí dentro hay snipers Vamos a bajar Voy a ir con las escopetas en la mano Que sé que es mola Que haga el guarro Aquí arriba hay alguien Vale Creo que nacen ahí Voy a tirar una piña Y una flash Una stun, perdón Buena stun, ¿eh? Perfecta la stun O sea, me la he comido entera Ha rebotado una barandilla Y me la he comido entera A ver, aquí hay un tío ¡Pum! Vale Recargamos las escopetas Lo bueno de las duales Es que tenemos un montón de tiros Vale, me están campeando ahí Era de esperar Vale, están aquí todos metidos, ¿no? ¿Tienen Claymore? Casualidad, no Vale Vale Recargamos un momento Hay más gente, ¿eh? Ah, mira, un sniper Esto es una escarache Quiero el sniper Este, un barret Me da igual El barret me viene bien Además con Game Boy y todo Para buscar Pokémon ¡Eh! Ese le había dado ¡Ay! Me rajan por detrás, tío No lo he visto Oye, no está mal, ¿eh? Racha de 24 Con el... Haciendo un poquito el retrasado Con las escopetas Y con el sniper No está mal Ese le había dado, ¿eh? Al último O sea, al que... Al que me ha... No al que me ha matado Sino al otro Le había dado con el... Con el barret La esquinita No sé, tío A ver, aquí están haciendo gente Y también está disparando a saco la... La nave esta Última batalla, el cabrón, ¿eh? Llevan última batalla Hay que tener cuidado ¡Madre mía! El de la de 130 Se ha hecho un 20-0 Al final le he ganado yo Al de la de 130 Pero bueno No está mal Vamos a jugar otra Que me ha molado O sea, obviamente No creo que me haga ninguna coáfita A no ser que me vaya a dominio O guerra terrestre Porque la gente va muy suelta En estos modos En plan duro por equipos y tal Pero bueno Vamos a por otra más Ya que nuestro objetivo es mata-mata Bueno, vamos a ver qué tal El mapa de favela, chavales No es mega mapa para sniper Porque tiene muchas callejuelas y tal Pero bueno Básicamente lo iré rodeando Y estaré por algún tejado y tal Me he subido la sensibilidad un poco Igual fallo algo más Pero creo que sobre todo Los cara a cara Voy a manquear menos Porque antes como que Me quedaba un poco corto girando, ¿no? Me quedaba como un poco justo Y la verdad es que no... No me molaba mucho Quedarme en plan ahí A las puertas desde la gloria de cerca, ¿no? Que me maten de cerca Así que... Sobre todo en este juego Que si fallas estás muerto A ver, señor, ¿qué hacía ahí campeando? Le he visto en plan... No sé cómo lo he visto, ¿sabes? Porque estaba ahí el tío campeando Que... Más feliz que yo qué sé A ver Ya sabéis que para mí Siempre es un plus jugar a sniper Hace mucho que no... Que no juego en plan a saco En plan a... Yo cuando jugaba antes... A ver Nunca he sido sniper puro Pero había épocas Que me igual me daba por jugar No sé cuántos días He seguido solo a sniper Y me volvía bueno Pero obviamente ya... He perdido aquí un poquito Las facultades Entonces, bueno Pues hace lo que se puede Obviamente Vale Y la de delante Que no veo, cabrón Se me ha puesto un compañero delante Y no veía Cosa que la pistola Porque si efectivamente viene este Martirio, Martirio, Martirio Joder Cómo me ha dejado, tío Madre mía Vale Me voy a esconder aquí A ver Creo que tenemos uno cerca Le estoy escuchando los pasos Pero no creo que venga a por mí Sería muy cabrón Y... Vale A los dos del tejado No venían a por mí Sino que estaban en el tejado Vale Tiro el Harrier Que creo que va a ir a por mí Así que me voy a esconder Me cago en todos sus... Espera Que viene alguien a por mí, creo Ahí está La rafica es muy buena Para matar de cerca Obviamente quería asegurar la racha Por eso le he matado con la pistola ¿Vale? Mierda Se me ha ido ¿Dónde está? Estoy viendo una cabeza por ahí Mierda Vale Bueno, vamos a jugar ya Ya tengo el payblo Así que lo voy a ir tirando Y venga ya A ver si me quedo sin balas Como antes La pistola es súper buena Tío, la rafica me encanta A ver, vamos mirando por... Ahí hay un tío Eh, me la ha matado el... El helicóptero Mmm... Nacen por allí posiblemente Voy a meter mira Bueno, voy a meter mira no Voy a quedar mirando Me voy mirando Mira Se había quedado en última batalla En el... En el... En el borde ¿La habéis visto? No tengo stunts ya Vamos allá Con el sniper en la mano Como un valiente Sin pistolas Ni pollas Me queda un cargador entero Más una balita Así que... Algo podemos hacer Antes de que me maten Me matarán ahora por hablar Pero bueno A ver, nos quitamos de los columpios Y por aquí debería haber gente Ya Me estoy intentando dar vueltas por el mapa Que no sea un gameplay aburrido A pesar de que estoy jugando a sniper Me gusta moverme, ¿vale? Voy a mirar bien los matojillos Que no me fío Pero en principio No sé por qué no veo gente Debería haber... Ah, mía, aquí hay un montón A ver, vamos a centrarnos Ese fallado Ese no Pero... Ahí está Vale Aquí debería haber más gente A ver ¿No? No sé dónde están Estarán haciendo detrás mío En plan aquí arriba Ahora Así Uf A ver Está ahí, está ahí Voy a quitar la mira un momento Está con una fall, creo Vale, mate Estaba con una fall Metiendo mira al cabrón Y me ha ido de un pelo, ¿sabes? Me la estoy jugando mucho Realmente picando a esta gente A ver, ¿hay más gente ahí arriba? Debería Voy a volver a asomarme Oh Vale Cuidado Uh, casi lo mato Ese pipeo ahí Todo legendario, ¿eh? Casi lo mato Obviamente si fallo de cerca Con el sniper y me vienen a reventar Sacaré la pistola, ¿vale? Vale, muerto Hostia, me están tirando el pepos Jeje No me quiero quedar calvo Me voy Como me maten con pepos Me quedo calvo, ¿sabes? O sea, es que pierdo vida Cada vez que me tiran un pepo Pierdo vida Hostia, aquí hay mucha gente Aquí disparo Ah, mierda Me han movido justo Ya sabéis que en este juego No hay dureza Y cuando te disparan Al meter mira Con arma o con el sniper Se te mueve Entonces, ese lo tenía bien apuntado Pero, mmm, casi Estoy, estoy algo más fino He hecho bien creo que en su invencibilidad Porque estoy algo más fino Que en el gameplay anterior Con el, con el sniper Hitmarker No me gustan los hitmarkers Vaya Me ha matado el otro Pero de un pepo, ¿no? Ah, no Me ha matado con el AK Pero luego me han tirado un pepo O sea, que igualmente estaba muerto Vale, vale Vamos a seguir moviéndonos por aquí Voy a intentar no abusar de la pistola Como os digo A ver, aquí tenemos un señor Vaya A la segunda, sí Ese debería haberle dado Ese no Uno detrás Dos detrás Eh... ¿Dónde están? Tío, esos hitmarkers no me molan, eh Voy a meterme aquí Vale Hemos hecho un cambio de zona Eh, cuidado No, hay mucha gente ¡Ah! Vámonos ¿Harriers enemigos? What? Vaya, tío Y sale el de la casa Estoy metiendo un carro a mi equipo O sea, yo no quiero decir nada Pero estoy jugando a sniper Y cuando a eso saco la pistola Y estoy carrileando al equipo Pero un poco solo Tampoco mucho, eh Se saca un Harrier, tío Y conmigo no, obviamente Me voy a caer aquí un rato Que si no el Harrier me revienta Hay alguien ahí arriba Eh, he fallado Eh, ese te tenía que haber dado Vale Yo creo que, sinceramente Vale, ese le hemos dado Sinceramente, el segundo tiro Sí que le debería haber dado El primero había fallado Hay que ser sinceros Lanzamiento de la emergencia enemigo Hay mucha gente por aquí, eh ¿Hitmarker? Muerto Vale Estoy campeando por el Harrier No por otra cosa, ¿vale? Si algo me mata, o sea Estoy aquí por el Harrier, básicamente Estoy mirando a ver si veo alguien Por ahí a lo lejos ¿El Harrier se va ya Para poder moverme, o cómo va eso? Sí, ¿no? Ya se va Pues mira, nos movemos Es que no tengo ojo ciego Ni nada de eso En este juego no se me acuerdo Si se llamaba así Pero no tengo nada de eso Y el Harrier me ve Y me revienta Si algo, ¿vale? El Harrier está muy chetado Bueno, nos quedan unas cuantas bajas Para ganar No estamos tan mal Y voy a seguir moviéndome por aquí Vale, me acaban de disparar Por la espalda Cobarde, traidor Toma ¿Eso es una torreta? Sí, pensaba que era una persona Pero no, es una torreta Yo por si acaso metí un tiro Y creo que con esto Si lo metemos bien Bueno, no Este sí que me lo llevo Pero le... Ah, vale, ya está Hemos ganado la partida Bueno, pues bien Digo, si meto esto dentro de la casa Igual me llevaba dos Pero estaban dispersos Y he dicho Mira, vamos a centrarnos en matar al Darío Y ya está Así que 35-4 Sniper y pistola Más sniper que pistola he intentado Así que bueno Para ser yo Que no soy sniper como os digo Y estoy mal de práctica Pues no está nada mal Y me pidieron Así que bueno Después se ha gustado muchísimo Que me habéis pedido Con la intervención Si os gusta dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!